De Noche con el Diablo finalmente ha llegado a cines aquí en México y tras posicionarse como una de las películas de terror más elogiadas de los últimos años siendo aplaudida por el público y la crítica especializada sin duda no podía llegar con expectativas bajas pero supera, cumple o decepciona respecto a dichas expectativas Yo soy Alejandro Mesa y aquí te cuento mi opinión más honesta de esta película No olvides que puedes seguirme en Instagram como arrozoyalemesa para noticias de cines, series y streaming al momento Todos mis enlaces están acá abajo en la cajita de descripción Esta película nos sitúa a finales de la década de los 70 Nuestro protagonista, Jack DeRoy, es un conductor de televisión viudo y cuyo programa se encuentra en peligro de ser cancelado por bajos niveles de audiencia Es entonces que decide rescatar su show apostando por un especial de Halloween mismo donde se verá cara a cara entrevistando al diablo Esto con toda la intención de despertar el morbo y subir ese rating En pocas palabras y de manera totalmente honesta De noche con el diablo es una película ampliamente disfrutable y entretenida que podría convertirse en una de esas cintas de culto que se maratonean en Halloween y octubre en general David Dasmanchan, el protagonista de esta cinta, es carismático y se encarga de comprometer a la audiencia con la causa de su personaje y sus egocéntricos deseos de atención mostrando una gran química con Laura Gordon, su coprotagonista un especialista en el ámbito parapsicológico quien se encuentra a cargo de Lily interpretada por Ingrid Torelli como nuestra niña poseída y sin duda su actuación es de los puntos más altos de la cinta respecto a su nivel de interpretación de una posesión Sin embargo, la película más que verdaderamente transmitir terror o miedo concretamente no es lo que entrega al final del día y si estás buscando salir del cine con esa sensación de temor antes de dormir es algo que no encontrarás pero no te equivoques porque no por esto es una mala película ya que consigue crear buenos momentos de tensión unos giros de guión bastante retorcidos y toda una atmósfera inquietante en verdad quisiera aplaudir todo el apartado técnico y el nivel de producción visual de la cinta está muy bien ambientada con guiños a ciertos acontecimientos demoníacos y perturbadores de la vida real a nivel historia pero sobre todo por ese nivel de efectos prácticos que se convirtieron en todo un tributo honorable al cine de horror de los años 70 y 80 algo más por decir es que la dinámica de esta cinta consiste en un metraje perdido y encontrado de la transmisión del programa en aquel especial de Halloween así que prepárate para no ver una cinta convencional sino más bien el formato televisivo en cines diferenciando lo que ocurre al aire y lo que ocurre fuera de cámara con el color o a blanco y negro personalmente otro gran logro del apartado técnico puede que incluso llegues a disfrutar aún más de esta cinta si te encuentras estudiando comunicación, producción audiovisual o alguna carrera afín y si te dedicas a este medio como yo probablemente se convertirá en una de tus favoritas y es que como conductor de televisión que soy y amante del género de terror esta película fue mi prime y no me decepcionó en absoluto si eres fanático del horror no puedes perderte la ocasión de vivir de noche con el diablo en cines yo soy Alejandro Mesa y puedes seguirme en Instagram como arroba soy Ale Mesa todos mis enlaces a redes sociales están acá abajo en la cajita de descripción dale like a este video suscríbete compártelo y yo te veo en una próxima ocasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!